Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal, espero que se encuentren muy muy bien, estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo video, un nuevo video de comedia y hoy venimos a ver, escuchen, escuchen, a ver al cómico Pompín y Carechancho, oigan yo subí un video hace, bueno no me acuerdo cuando lo subí, pero el anterior video y este a Carechancho lo confundí con Yuca hermano, lo confundí con Yuca, no se si Yuca hacía comedia aquí con los cómicos ambulantes, pero bueno, como no los conozco ahora estoy viendo una comedia y los cómicos ambulantes, recién lo estoy viendo también sus videos que también son antiguísimos, y bueno bueno, vamos a reaccionar a este video, como siempre les digo, este canal es de comedia, si tienes tu algún video para recomendarme, me lo des aquí en los comentarios, o también está la sección, aquí en la descripción están todas mis redes sociales para que también puedan ir a escribirme, listo, así que bueno, vamos a reaccionar a este video cómico, poel... oye pero es Pompín o Pompín Chico, yo pensé que era Pompín no más pero mirad, Pompín Chico dice que los dos últimos videos que hemos subido dice Pompín Chico, pero bueno, este, vamos a reaccionar a este video a ver qué tal, Pompín conozco con vomante, vamos a ver qué tal ajá A la mierda, mirá ese, mirá ese, mirá ese, mirá ese, mirá ese, mirá Está que así no eres, loco, ¿cómo me vas a llamar de esa manera, ojo? Sí, loco Firmes Hasta que te vas a aportar así ¡Pero brazos! Hasta que así no es ¡No, para las orejas! Toma chicoria, ojo ¡Fronta el sello! A la mierda Oye, vale verguita, vale verguita ese mono, ¿qué? ¡Moto! ¡Hala, puño con el foto! ¡Todo te aceito, cuñado! ¿Pero cómo vas a hacer puño con el foto también? ¡Dime! ¿Mi foto tiene dedo? ¿Qué cuantos? ¡Ah, vi bueno, no! ¡Rapidito! ¡Rapidito! Sí, loco, sí ¡Rapidito! Con la pura malona en el traje ¿Quieres salvar tu pellejo, ah? ¿Ah? ¿Quieres salvar tu pellejo? ¡Ah! ¡Hola, mira, mira, mira! ¿Qué cosa crees? ¡Tú estás en tu casa! ¿Estás para eso? ¡Estás en el cuartel! ¡También, compañero! ¡Ah! ¡Discúlpalo! ¿Estás hablando con qué loco? ¡Discúlpalo! 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 Atención, escucha bien lo que le voy a decir No me maltrate Por eso lo ganamos en manchas Mañana Todos los soldados Tienen traje de campaña al patio En caso de lluvia No quiero mariconadas Y así estén mojados Yo voy a hacer Una inspección general Así sea en canoa ¿Comprendido? Comprendido, loco, comprendido Escucha bien lo que le voy a decir Lo voy a hacer despacio Atención, mañana Quiero que los soldados salgan al patio En traje de campaña Y en caso de lluvia No quiero mariconadas Y así estén mojados De toda manera Yo mañana voy a hacer una inspección general Aunque sea en canoa ¿Comprendido? Comprendido, loco, hace rato le dije Se daba mejor Bien, se va, se va, se va Así no es Dos, sí, ve ¡Puta! ¡Eh, comebra, besa! Tomás, me gusta ¿Qué pasa? Se va Vaya torsillo Te estábocando Padre, se bonito dirigido por lo el jugador de la repeta de la repeta de la repeta la repeta la autoridad el cual se está redondo tiene un hombre de lo que le hace por lo que pasa soldado ayer en que para mí y para cerrar jajajaja parece la noche quiere decir para cargando por la gente no me lo que te quiere decir que generar nada o ¿Qué es eso de loco? ¿Comandante? ¿También te vas a rayar? Así no es, compadre, ¿ah? Así no es, loco. Yo te quiero porque eres moreno. Porque los morenos me han creado un cuarker, pero no importa, loco. Ya, ¿cuál es la noticia que me tiene que dar? No, no, esto no te gusta con los pulmones, pero loco, no te rayes así. ¿Sabes lo que tengo? Diga, soldado Bayonetta. Dice el general que mañana va a llover, loco. Mañana va a llover. Y que formen en traje de campaña a los soldados en el patio. ¿Cómo, cómo? Para que se mojen, ¿no? Para que se mojen, para que se mojen. Y dicen que no quiere maricoladas. O sea, no quiere... No quiere maricoladas. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo, no? Porque él dice que mañana va a venir a hacer una inspección, ¿ves? Y para ver cómo están las conadas. ¿Me entiendes, bueno? No, 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 no. ¿Me entiendes o no, loco? Está bien, disculpame, yo tengo que ir. Me tengo un plan con mi germa, loco. ¿Está bien, bueno? Retira esa... Está bien, bueno, está bien. Oye, vos, un padre, puto. Así no seas nunca, loco, mi madre. ¿Está bien, bueno? Vamos a parar así. Capitán. Gracias, Capitán. O soy yogui. O soy yogui. Ores, abuelito. Estoy parado, no se da cuenta. Con la topeta ahí. Ya, suave con la... Ya, más allá. Este es Pepe Popular Roque, hermano. Este es Pepe Popular Roque. Viene su cara, viene su oído, algo. ¿Qué es eso, señor? Muy bien, mi comandante. Con orden del general. Muy bien. Mañana todos los soldados me salen en traje de campaña. Al patio. A hacer mariconada bajo la lluvia. A la mierda. Todos traen sus canoas. Todos traen sus canoas porque va a haber una inspección general. ¿Entendido? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ya sabe? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Mira, pareciéndose como este. ¿Qué dijo? ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Pasa Rambo! ¡Pasa Rambo! ¡Yo no soy Rambo! Igualizo Rambo, igualizo Rambo. Teniente, por orden del comandante, el día de mañana todos los soldados tienen que hacer mariconadas de campaña bajo la lluvia y que no se olviden de llevar su canoa porque van a tener una inspección general. ¿Me entendió? Entendido. Tu problema. ¡Dargento! ¡A la mierda el Zareto! ¡A la mierda el Zareto! ¡Oye, esa mierda duele! ¡Esa mierda duele! ¡Está chocó, tobillo! ¡Nieca! ¡Márete! ¡Sí, mi camitán! ¡Mira esa cara! ¡Ya me han dado a camuflarse! ¡Todavía no es camuflarse! ¡Mira esa cara! ¡Mira esa cara! ¡Escúchame! ¡Echo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Venir a revisar las canolas mojadas de los soldados maricones bajo la lluvia! ¡Así es que todos deben estar en el patio! ¿Entendido? ¡Con traje de campaña! ¿Entendido? ¡Sí, capitán! ¡No haga borrón! ¡Sí, capitán! ¡Oh, eh! ¿Ahora qué va a ser yo ganado? ¡No he tenido nada! ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Almierda, el cabo! ¿Me llamabas? ¡He dicho cabo, no cabro! ¡Cabo, no cabro! ¡Cabo! ¡A la mierda, el cabo pompí! ¡Cabo! ¡Cabo! ¿Qué pasa, mi sargento? ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Te has pasado por tu mitad de cuervo, cabro! ¡No me voy a chucar, po! ¡Eso te pasa por no fijarte por dónde pisas! ¡Han pisado mina la mitad! ¡Te has volado el palo! ¡Eso! 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 ¡Sale, cabo! ¿Qué pasa, mi sargento? ¡Mañana va a llover maricones en el patio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy, uy! ¡Y así que los dorados van a tener que traer su carnova mojada! ¡Sí, sí! ¡Porque va a haber baile de campaña! ¡Un baile de campaña! ¡Ya! ¡Sí, mi sargento! ¿Entendió? ¡Sí, mi sargento! ¡Dios, ni mierda! ¡Dios, ni mierda! ¡Dios, ni mierda! ¡Dios, ni mierda! ¡A la vida de los soldados! ¡Eso, Uy! ¡Mañana al general se le muja la canoa! ¡Y va a salir en la mañana a hacer sus mariconadas bajo la lluvia! ¡Y por lo tanto tiene que venir en traje de campaña! ¿Entendieron? ¡Sí, sí! ¡Mira qué tal la policía! Después de tres meses salía del ejército y el hombre, ya ustedes saben, se encontraba en angustia Ah, porque estaban ahí, pero están contando puro chiste de ejército y todo aquello en el cuartel, porque estaban ahí, pero no, el cuartel, oye Va a un desuembra y le dice, mi amor Desuembra Mi amor, un ratito, pues son tres meses que no pasa nada Rambo está desesperado Rambo está desesperado La chica le dice, pero ¿qué quieres, ratito? Tú ya sabes ¿Quieres hacer el amor? Un ratito nomás, mi amor Ya pues, vamos a un hotel Van buscando de hotel en hotel, hotel en hotel y al fin y al cabo no encontraban nada Iba a un hotel, chocherita, quiero un cuarto No hay Iba al otro hotel, chocherita, hermano Un cuarto, nada Iba ya por el decimoquinto hotel Manito, un cuarto, hermano Son tres meses, huevón, entiendes ¿Qué poco te agarro a ti? Tanta vara Ya, ahora, compadre a mí, ¿cómo me vas a agarrar? Comprende mi situación No sea malo, chochera Mira, hermano, te voy a dar un cuarto Pero es colectivo, hermano No hay otro Cama, camarote Coge la cama de arriba y no haga bulla Porque abajo Duerme un tío bien azahua Ya no importa, hermano Para salvar la situación, le dice Le paga Entra con su hembra al cuarto Y dice Mira, chochera, te has ganado con ese viejo zapato Que está durmiendo abajo, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta Mira, a ver A la hora que tú te excites No vayas a gritar fuerte Si no, el viejo se despierta Y no me logra todo el vacilón Le dijo eso Porque hay mujeres que son escandalosas Cuando hacen el amor, pues Hay mujeres que son gritonas, ¿no? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Hay otras que son mudas Quieren hablar Otras son asmáticas Son maneras de citar Son maneras de citar Por un cuarto Escuché un quejido Ah, se estaban cagando Abrí la puerta y estaban cagando Ah, se estaban cagando El pata le dice a la germa Cuando tú te excites Tú vas a decir Naranja Naranja Y yo cuando me excito Voy a decir Limón Naranja, limón Se ponen de acuerdo Se quedan calatitos los dos La chica sube al camarote El pata también La tira a la cama Y empieza el cachascán El pata le abre una palanca La otra palanca Le abre la otra Saca la llave Saca la llave Se agarra de los dos faroles Ah, de los dos faroles Mete la llave al auto Y enciende el motor Estoy hablando en clave Para que los niños Que están mirando en su casa No se imaginen Algunos estarán ahí Palanca Tú sabes que primero La hace despacio Luego acelera más Hay momentos que la hace Con desesperación Y en una curva siente Que se le va haciendo frenos La chica gritaba Naranja, naranja Y el pata Limón Naranja, limón Sin pepa, limón Eso que está en limón Naranja, naranja Y limón se despierta Oiga señor Esos dos que están arriba Tanto limón y naranja Hace rato Me está cayendo el jugo En la cara El jugo El jugo le estaba cayendo El jugo le estaba cayendo Bueno, bueno Increíble Increíble Yo me acuerdo Que ya te lo hemos visto Amigos Yo me acuerdo Que lo hemos visto Este video No me acuerdo muy bien Pero creo que está en el canal Pero todo fue increíble ¿No? Increíble El video Estuvo Estuvo increíble Así que bueno Gracias por estar aquí A todas las personas Que estuvieron viendo el video Espero que te haya gustado Como siempre le digo Espero su like Su comentario Espero que también Lo puedan apoyar Para que este video Se pueda Llegar a más personas Y también lo puedan ver Listo Así que gracias por estar aquí Y ya saben Espero su comentario Aquí Qué tal estuvo el video La reacción También algún video Si quieren que reaccionemos Lo dejan también Aquí en los comentarios Así que bueno Gracias por estar aquí Y nos vamos a dar A próxima reacción En un próximo video Así que nos vemos Che, che, che Chau